qué tal cómo están buenas noches compañeros y pues ya de una vez vamos a empezar con los casos clínicos espero que puedan utilizar el conocimiento que han aprendido a través de los vídeos empecemos con el caso directamente estás sentado en el parque estás pensando sobre lo duro que ha sido hasta ahora estudiar medicina piensas en si tanto esfuerzo vale la pena cuando de repente se acerca una mujer de 60 años de edad es una mujer indigente está sucia mal vestida ella te ha visto con tu bata blanca y se ha atrevido a preguntarte algo amablemente aceptas atenderla la mujer te cuenta que hace mucho que no ve a un médico te cuenta que come muy mal ella refiere que desde hace meses ha estado presentando debilidad y fatiga general asimismo refiere que cuando camina se cansa muy rápido y que se agita cuando camina mucho por las calles cuando la ves la observas te das cuenta que tiene la piel pálida aunque con un discreto tinte ectérico casi imperceptible con comisuras bucales con discretas lesiones el cabello luce opaco le solicitas explorarla y ella acepta le tocas las manos que presentan una piel seca las uñas están sucias el pulso radial bilateral es de 125 latidos por minuto la frecuencia respiratoria es de 25 por minuto no tomas otro signo vital porque malamente no has cargado tu estectoscopio aunque sabes que debes cargarlo para llevarlo al servicio el abdomen está blando depresible sin datos de irritación peritoneal extremidades con los hallazgos antes mencionados y la pregunta es basándote en lo anterior estableces que la paciente cuenta con un síndrome a síndrome hemorragíparo b síndrome anémico c síndrome hemolítico urémico de síndrome de insuficiencia hepática o e síndrome hemolítico pausen el vídeo en este momento pausen lo para que puedan tomar su decisión y la respuesta correcta en este momento es síndrome hemolítico así es en este contexto la respuesta correcta es síndrome hemolítico porque porque la paciente tiene un síndrome anémico porque la paciente tiene un tinte itérico hay que considerar la suma de un síndrome anémico mastín tíctérico como principalmente síndrome hemolítico si de hecho saben que creo que voy a permitir que contesten primero y luego regreso porque si no les voy a ayudar a contestar las demás sabiendo la respuesta de cada pregunta a ver es el mismo caso y la pregunta es cuál serían los estudios necesarios a realizarle a la paciente para poder abordar adecuadamente el síndrome clínico planteado en la pregunta anterior lamentablemente pues ya saben la respuesta así que cuál sería el estudio necesario para realizarle a este paciente a química sanguínea para confirmar el síndrome urémico agudo y la realización de evaluación del seguimiento urinario b biometría hemática para confirmar la presencia de anemia y abordaje inicial de la misma mediante los índices eritrocitarios incluyendo índice de reticulocitos y pruebas de función hepática incluyendo tiempos de coagulación c ultrasonido abdominal en busca de datos de patopatía crónica d una biometría hemática para confirmación de anemia o e una biometría hemática para confirmación de anemia y la realización de tiempos de coagulación para ver el tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina activada pongan pausa y elijan su respuesta voy a seguir a la siguiente o pasar a la siguiente para que al final regrese y les diga la respuesta porque sé que si les digo la respuesta una por una obviamente van a tener una ventaja para contestar las demás y no es el caso es el mismo caso y le agregan esta información agregado uno del caso la paciente acudió al laboratorio de la facultad de medicina así es en tu facultad hacen laboratorios a precios accesibles donde se hizo varios laboratorios algunos que le sugeriste e incluso otros estudios extras que le recomendó el laboratorista ella te ve en la cafetería comiendo y se acerca a ti tú sin discriminarla te acercas a ella y decides revisarle sus laboratorios que van a reportar una hemoglobina de 8 un hematocrito de 24 por ciento un volumen corpuscular medio de 107 flats una concentración media de hemoglobina de 30 un ancho de distribución eritrocitaria de 12 leucocitos de 8 mil plaquetas de 150 mil tiene reticulocitos absolutos aumentados lamentablemente no se especifica el valor la glucosa está en 90 la urea en 18 la creatinina en punto 6 el ácido úrico en 4 las proteínas totales en 6 la albúmina en 2 la bilirrubina total está en 2.8 la indirecta 2 la directa punto 8 la aspartato transferasa en 30 la lanino transferasa en 30 fosfatasa alcalina en 100 dhl en 650 el tp en 12.5 el tpt 24 segundos y en el ego hay proteínas 0 leucocitos 0 eritrocitos 0 bilirrubinas 0 urobilinógeno una cruz cruz hemoglobina una cruz y los nitritos están negativos entonces la pregunta es en base a los datos antes mencionados y entre paréntesis y en base a los datos del caso clínico que ya leyeron usted puede pensar en lo siguiente a la paciente cuenta con una anemia macrocítica por hipotiroidismo primario b la paciente cuenta con anemia macrocítica probablemente secundaria déficit de vitamina b12 y o b9 c la paciente cursa con un síndrome mielodisplásico d la paciente cuenta con anemia macrocítica probablemente secundaria una anemia hemolítica por síndrome hemolítico urémico por infección gastrointestinal por escherichia coli la paciente cuenta con una anemia macrocítica por alcoholismo crónico pongan pausa elijan su respuesta porque vamos a continuar luego la siguiente pregunta también del caso anterior y también utilizando los datos que ya se ya se proporcionaron te dice en base a la sospecha diagnóstica le comentas que para tener mayor certeza diagnóstica necesitas que se haga otros estudios más específicos ella te comenta que no tiene más dinero a lo que tú recordando el por qué decidiste ser médico le dices que no se preocupe que irá por tu cuenta en esta ocasión entonces le dices que lo más adecuado que se haga sería a realizar frotis de sangre periférica en busca de polisegmentados y niveles séricos de cobalamina y niveles de b9 de realizarse frotis de aspirado de médula ósea en busca de datos de displasia se frotis de sangre periférica copro parasitos cópico y cultivo de las evacuaciones en búsqueda de coli de realizar frotis de aspirado de médula ósea en búsqueda de polisegmentados y niveles séricos de cobalamina y niveles de b9 o e frotis de sangre periférica niveles de tsh y t4 libre para estudiar el funcionamiento tiroideo pongan pausa elijan su respuesta porque nos vamos a la siguiente pregunta del mismo caso te dice el frotis del estudio solicitado muestra la presencia de neutrófilos con cinco lobulaciones el resto de los estudios complementarios es decir los solicitados junto con el frotis ósea debes de ver tu respuesta anterior salieron normales es decir los estudios que tú le pediste en la respuesta de la del caso de la pregunta anterior salieron normales suponiendo que sospecharas que la paciente tiene deficiencia de ácido fólico que le solicitarías para saber que tiene deficiencia de ácido fólico a niveles urinarios de ácido vanilil mandélico y homocisteína b solicitar niveles urinarios de b12 y b9 c repetir la determinación de niveles séricos de b12 y b9 d niveles séricos de ácido metil malónico y homocisteína o e niveles urinarios de ácido metil malónico y homocisteína pongan pausa elijan su respuesta y vámonos a la siguiente pregunta el mismo caso las mismos agregados anteriores y la pregunta es si fuera el caso de que fuera deficiencia de b12 cómo encontrarías los resultados de los estudios solicitados a ácido metil malónico sérico normal y homocisteína sérica elevada b ácido metil malónico sérico elevado y homocisteína sérica elevada c cobalamina urinaria normal y niveles de ácido fólico urinario disminuido d ácido metil malónico urinario normal y homocisteína urinaria elevada o e ácido metil malónico urinario elevado y homocisteína urinaria elevada elijan su respuesta vamos a la siguiente pregunta finalmente suponiendo que se tratara de anemia por deficiencia de b9 respecto a ello cuál es la causa más frecuente de anemia megaloblástica por deficiencia de b9 a antrectomía de deficiencia de ingesta de alimentos con b12 c resección quirúrgica de ilión de veganismo estricto e formación de anticuerpos anticélulas parietales o antifactor intrínseco pongan pausa elijan su respuesta y vamos a la siguiente pregunta en el contexto de tener un paciente con orina oscura el primer estudio que debes realizar es pongan pausa elijan su respuesta y nos vamos a la siguiente pregunta se le conoce también a la enfermedad con el nombre de enfermedad de adison viermer y nos estamos refiriendo a a anemia perniciosa por anticuerpos anticélulas parietales b anemia por deficiencia de b12 por antrectomía c anemia megaloblástica d anemia por yeyunostomía e anemia perniciosa por anticuerpos anticélulas principales pongan pausa elijan la respuesta y vámonos a la siguiente pregunta wow un frotis pero sé que ustedes pueden con ello la pregunta es la siguiente del siguiente acercamiento de un frotis de sangre periférica que puedes mencionar que se pueda observar y las respuestas opciones son a macrobalocitos con polisegmentados b microcitosis c macrobalocitos con neutrófilo maduro de hipocromía con polisegmentado o e macrocitosis pongan pausa vean la imagen y elijan la respuesta siguiente pregunta estás en el hospital y uno de los pacientes cuenta con orina oscura el residente de biología general realiza la siguiente afirmación mira semestroso ese paciente tiene coluria y como eres estudiante de la wadi agregado a eso eres alumno del doctor ortiz con toda educación pero con riesgo de ser guardado y quedarte en el hospital tú le comentas lo siguiente elige la mejor respuesta a lo correcto es decir que se trata de orina oscura la coluria se determina posterior a determinar la presencia de urobilinógeno mediante examen general de orina o lapstix o sea tira reactiva urinaria te quedas guardado b lo correcto es decir que se trata de maturia en estudio la coluria se determina posterior a determinar la presencia de bilirrubina indirecta más urobilinógeno mediante examen general de orina o lapstix tira reactiva urinaria guardado c lo correcto es decir que se trata de orina oscura la coluria se determina posterior a la determinación de la presencia de bilirrubina indirecta con o sin presencia de urobilinógeno mediante examen general de orina o lapstix tira reactiva urinaria guardado d lo correcto es decir que se trata de hemoglobinuria u orina tipo coca cola la coluria se determina posterior a determinar la presencia de bilirrubina directa mediante examen general de orina o lapstix tira reactiva urinaria te quedas guardado o e lo correcto es decir que se trata de orina oscura la coluria se determina posterior a determinar la presencia de bilirrubina directa mediante ego o lapstix tira reactiva urinaria te quedas guardado pongan pause relean la pregunta y contéstenla y vámonos a la última pregunta final es la pregunta final la principal molécula que se relaciona con la regulación del metabolismo del hierro es a protoporfirina 9 b e heptidina c epsidina t ferritina o e ferroportina pongan pause elijan su respuesta y les voy a mandar las respuestas este en otro videito y y y y